Copa con Mebol Sudamericana 2023 Partido Emelec vs Sporting Cristal En el minuto 64, dentro del área penal, un defensor de color amarillo juega el balón. Este rebota en su compañero y vuelve a él, tocando el balón con el hombro, zona permitida para jugar el balón. El árbitro observa la acción y deja que el juego continúe. El VAR, en su chequeo protocolar, analiza con distintos ángulos y velocidades, identificando que el balón pega en el hombro del defensor, por lo que confirma la decisión original de campo. Mano no sancionable, no penal. A continuación, los audios y videos del VAR. Dame un poquito más de tiempo, porfa, Piero. Dale, adelante. Ah, no, la misma close-up, la misma close-up. Ya, orbital. Dale, adelante. Piero, dame un poco más de tiempo, Piero, dame un poco más de tiempo, Piero. Para, Piero. Chepa, chepa, para, para. Que juegue de nuevo. Todo chequeado, Piero. Todo chequeado, todo chequeado, todo chequeado, todo chequeado. Perdón que lo escucho muy bien, Piero. Pega, viene jugada por el amarillo y pega también en una zona permitida, así que no es sancional. Vale. ¡Gracias!